En la prioridad de salvaguardar el interés superior de la niñez y su derecho a la identidad, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca cuenta con el Laboratorio de Genética Molecular, primero en su tipo en el sureste del país y segundo a nivel nacional. Un espacio equipado con tecnología de punta e instalaciones de vanguardia, aquí se prepara un modelo autosustentable único. Su actividad principal es la toma de muestra y obtención de perfiles genéticos como la prueba de paternidad o de maternidad basada en el ácido desoxirribonucleico ADN, única que en el ámbito científico internacional, que permite identificar la filiación con el progenitor. A nivel nacional existen únicamente dos laboratorios que se encuentran en sede judicial, que es el del INCIFO de la Ciudad de México, que pertenece al Poder Judicial de la Ciudad de México y nosotros, el Laboratorio de Genética del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. La diferencia que tenemos con el INCIFO es que nuestro laboratorio cuenta con un área jurisdiccional, cuenta con una juez y un secretario de acuerdos, los cuales desahogan las diligencias de las tomas de muestra aquí en el laboratorio y le dan fe a la misma diligencia y en presencia de ellos se abre la cadena de custodia para tener el registro de esas muestras del laboratorio. Es el primero en el país en contar con un área jurisdiccional, es decir, una jueza con competencia mixa y jurisdicción en todo el Estado, secretario judicial y personal permanentemente adscrito para la celeridad en las resoluciones. Antes de este laboratorio, de la creación de este laboratorio, se desahogaban estas pruebas en la Fiscalía. Tenía un convenio de colaboración el Tribunal con la Fiscalía en donde ellos nos prestaban sus instalaciones para la toma de muestra y el Tribunal pagaba los insumos, ¿no? Pero era nada más un día, jueves de cada semana para todos los juzgados, o sea, y desahogaban tres por día. Entonces, imagínate el rezado que generaba en este tipo de procedimientos en este laboratorio que es del Tribunal. Las pruebas son gratuitas, 100% para los que están en un procedimiento familiar y el beneficio que tiene es que el procedimiento se agiliza bastante porque procuramos de que se desahogue entre dos y tres pruebas diarias. Lo que conlleva es que rápido se resuelven este tipo de procedimientos y los beneficiados son los niños, niños y adolescentes que son objetos de reconocimiento para efectos de que ya puedan gozar de su derecho, uno, a la identidad, a los alimentos y todo lo que conlleva a un reconocimiento por parte de quién es el papá. Se encuentra equipado con tecnología de punta, como el sistema de electroforesis capilar Spectrum, validado a nivel mundial, el cual consiste en un instrumento y software avanzado para el análisis de muestras con más eficiente y mejores resultados. Este equipo tiene una alta tecnología en la cual el ADN, una vez que es ingresado, pasa por unos tubos muy delgados que nosotros le llamamos capilares. Estos capilares tienen el tamaño de un alfiler en el cual, en el proceso de termociclado, el ADN lleva un colorante. Este colorante pasa a través de los capilares y emite una fluorescencia. Esta fluorescencia, estos colores pasan a través de una cámara que tiene una alta resolución en la cual las va detectando como picos y estos picos son los que nosotros analizamos y nos pasamos posteriormente el software para poder determinar los alelos de cada una de las personas, el cual es el que nos proporcionan nuestros padres, para posteriormente realizar la confronta genética y esta confronta nos permite a nosotros realizar nuestro dictamen que es el que se le entrega al área jurisdiccional. Actualmente, el Laboratorio de Genética Molecular del Poder Judicial del Estado se encuentra en proceso de certificación para asegurar la validez de los resultados, demostrar imparcialidad y confidencialidad de usuarios y operadores, por lo cual se trabaja en una serie de manuales, listas de control, formatos y demás documentos en conjunto que logren cumplir con los requisitos de la norma ISO IEC 17025-2017. Asimismo, se elabora el sistema de gestión de calidad, documentando cada uno de los casos que atiende bajo estrictas normas y protocolos de seguridad. También este laboratorio cuenta con un sistema de circuito cerrado de cámaras de videovigilancia en las 24 horas, lo cual nos ayuda a que se tenga mayor confianza y certidumbre que todas las actividades que se realizan dentro del laboratorio, pues son conforme a derecho, que no hay filtración, modificación o alteración de las muestras que se toman dentro del mismo. Algo trascendente es que aquí se prepara ya un modelo abierto al público para operar en apoyos a los tribunales de justicia de todo el país. Lo anterior lo hará autosustentable y generará beneficios de acceso a este servicio medular a mujeres de Oaxaca y del sureste de México. Inaugurado el 2 de mayo de 2023, en los primeros meses de su funcionamiento, ha dado atención a 170 solicitudes y realizado la toma de 193 muestras, además de que ha colaborado con la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado en la toma de muestra y obtención de perfiles genéticos de menores de edad residentes de la Casa Hogar 1. De esta manera, el Poder Judicial de Oaxaca promueve mejores prácticas de acceso a una justicia sensible, incluyente y accesible con responsabilidad social.